Chicos, el clima está muy mal. He traído aquí unas hierbas para poner aquí, para hacer el laguillo, para arreglarlo. He quitado un poco más de por aquí, de eso. Y mirad que bien hay unas hojitas por ahí, que he ido poniendo yo, y por ahí también. Así que vamos a ponerlas. A ver... Cuida que no se nos caiga ni rompa ninguna. A ver... La primera la vamos a poner. Joder, tío, se me enrede y tengo miedo a romperla. Ahí los renacuajos. Pues yo creo que la pondré aquí. Sí, aquí está bien. Espero que no se ahoguen, tienen vitamina y barro. Y bueno... Hombre, en los ríos de supe también están así. Y no mueren. Algunos morirán, pero... Hay aquí para que se escondan las ranas. Aquí sí sobreviven, fijo que no mueren. Aquí para las ranas sí que se escondan, obviamente. Esto que es una roca. A ver... Ah, pues no. Tío, creo que no lo voy abajo, ¿eh? Vale, cuidado que no se vaya con el viento volando. Igual dejo por aquí el vídeo y lo hago con las dos manos que va a llover, ¿vale? Así que... Bueno, adiós. Me he ensucio otra vez. Es que antes por la tarde ya he ido. Ya he acabado. Aquí hay unas pocas que yo pondré también por ahí, un poco por ahí. He puesto más. Luego hay hierbas aquí, hierbitas que no pintan nada, pero... Y el viento se las llevará por aquí más. Guau, aquí van a tener más camufla de las ranas, aunque esté por el vídeo. Porque mitad de estos se van a morir y ya está cayendo una tormenta que te cagas. Así que... Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que no hayamos problemas aquí. Vámonos. Sacando tupper. Hasta mi chamarra ya se ha ensuciado, tío. De barro. O sea, cuando vengo aquí siempre me tengo que ensuciar. ¿O cómo es esto? Mi chamarra está ahí. XD. Y pues bueno, aquí he puesto yo el lago. Tiene más camuflaje, más hierbitas. Estas hierbas son como de agua rara, pero bueno. Aquí está todo. Adiós.